¿Qué vienes a hacer a esta casa? Vengo a hablar contigo. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Yo sí. Vine a decirte que sé que asesinaste a mi madre. Mierdes. La muerte de mi madre no es la única que pesa sobre tu conciencia. Eres una asesina, Irene. Eres una asesina y voy a denunciarte a la policía. ¿Qué vas a decirles? ¿Que tuviste un sueño? No se trata de un sueño. Tengo pruebas. No puede haber pruebas de lo que nunca pasó. Lo que sucede es que estás celosa. Quieres arrebatarme a Mario. Te gustaría refundirme en la cárcel para siempre. Te gustaría seguir teniendo a Mario atado a ti como un corderito. Mario no tiene nada que ver con esto. Tú mataste a mi madre, a Mónica. Tú mataste a aquella mujer que encontraron en aquel terreno baldío. ¡Tú!